Del 4 al 9 de noviembre se realizará el tercer festival denominado Abasto de Letras en el Mercado de Abasto, con la finalidad de ofrecer otros espacios para promover las diferentes expresiones artísticas y dar otra imagen al mercado más grande del estado. En conferencia de prensa el organizador del evento, Jesús Rito, señaló que de las ocho áreas en las que está dividido el mercado, en el área de comedores, bodegas y el estacionamiento, el segundo patio de la zona seca, se llevarán a cabo diversas manifestaciones artísticas como música, cine, teatro y literatura. El 4 de noviembre a las 5 de la tarde se inaugurarán dichas actividades, en donde también se realizarán talleres creativos de encuadernación, de dibujo, diseño, joyería artesanal, ajedrez, yoga, entre otros, así como recorridos por toda la central de Abastos. Los comerciantes de las diversas áreas del mercado invitaron a todas las personas a que asistan a dichas actividades y así conocer otra imagen del mercado de Abastos. Quiero invitarles al festival Abasto de Letras, participamos con un grupo de personas que nos unimos para traer eventos culturales y relacionados con el arte al espacio de la central de Abasto, que es un espacio medular en cualquier ciudad, el lugar donde comerciamos. Y pues también un equipo muy grande de gente que quiere, gente buena, gente trabajadora, que quiere rescatar nuestro mercado. Parte de esto obviamente son las actividades que hemos tratado de encauzar para lograr un mercado funcional, un mercado que tenga las condiciones para poder, que la ciudadanía pueda visitarnos. Con imágenes de Oswaldo Mijangos informó, para MVM Televisión, Irán Sánchez.